Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Qué tal? Yo soy Marcelo Katz, soy músico, soy pianista, compositor y hace algunos años, ya unos cuantos, fui convocado, invitado a componer música para acompañar películas mudas en vivo un género que se hacía al comienzo del cine cuando no había sonido, justamente los músicos teníamos la función de acompañar las acciones de cada una de esas películas los invito a ver un fragmento sin ningún tipo de intervención sonora y eso es lo que nos hizo moverse porque nos hizo un fragmento sin ningún tipo de intervención a menudo y que se hacía al conmigo en el ánimo Gracias. Bien, ese es el fragmento. Bien, la primera intervención, como dije antes, va a ser a partir de lo sonoro. Vamos a realzar acá con Demian algunas escenas, algunos sonidos de acciones que producen justamente sonido con nuestras particularidades propias. Vamos entonces a la primera intervención. Vemos la imagen. 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 Como dijimos antes, nos falta un músico, pero vamos a reemplazarlo. La consigna era, ahora acompañar las acciones con sonidos de los instrumentos, acompañando las acciones que tienen sonido y también las intenciones. Así que, bueno, veamos qué pasa con esta versión. La consigna era, ahora acompañar las acciones con sonidos de los instrumentos. ¡Gracias! Vamos ahora con la música. Ahora nos toca una música de carácter alegre, bastante irónica si se quiere. Vamos entonces con esta nueva versión de la pieza. Música 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 Bueno. Y vamos a hacer la última versión y con esto nos despedimos y los dejamos descansar después de tanto largo trayecto. Vamos a hacer otra música, otro carácter que originalmente fue elegida para esta escena. Gracias. Música 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 Música